¿Qué tal mi gente? De este lado Rafael Brito, productor musical y filmmaker. En esta ocasión venimos a traerle un pequeño recuento de lo que es la Mansión de los Artistas. La Mansión de los Artistas nace con la necesidad de ofrecer al público exigente un servicio premium. La Mansión de los Artistas es un concepto general que incluye alojamiento, piscina, estudio de grabación, estudio de ensayo, estudio de televisión, un pack completo. De eso se trata la Mansión de los Artistas, un paraíso musical donde grabar, escribir, ensayar es un deleite. Te invitamos a que conozcas nuestros estudios y puedas disfrutar de cada detalle que aquí con mucho placer te queremos brindar.